Comencé yo la vida en 1947 aquí en Los Ángeles, California. Durante esa época fue una cosa muy interesante lo que estaba pasando. Yo cuando tenía cuatro años y medio, casi cinco años, comencé la escuela pública allí en la escuela de Belvedere Elementary, Boyle Heights. Y tenían un letrero que ponían ahí alrededor de la entrada de la escuela. Y mi abuelito me lo leyó. Si no vale decirlo en inglés, no vale decirlo. Estaba puesto ahí. Yo entré con esta y yo ni sabía lo que estaba diciendo. Para mí fue, ok, English, whatever. Pero eso es lo que me saludó en los primeros días de mi escuela. ¿Sabes qué? Comencé yo a entender la vida jugando a béisbol. Eso me ayudó mucho con la disciplina, la disciplina, la determinación, persistencia. Después el béisbol, rock and roll y de ahí a entrar al colegio en 1964. Y comencé yo a actuar ahí en una clase de actuación, en una clase de teatro ahí en esa escuela. Y de ahí comenzó esa parte. Todo se estaba conectando adentro del teatro. Y pum, en 1978 pegué con una fuerza muy grande, una obra que se llama Zutsuri Day. Comenzó el resto de mi vida. Para mí, esta es mi tierra. Cuando alguien me viene a decir, mira, vete a tu tierra, reguésate a tu tierra. Con permiso, pero yo he estado aquí 40 mil años. ¿Y ustedes cuándo llegaron? ¿En qué barco llegaron ustedes? ¿De qué parte de Europa son de ustedes? Que están tan güeritos. Entonces, es muy interesante. Yo cuando me muero, yo les dije a mis hijos, ponlo ahí en la cosita. Edward James Olmos. It's only one race, the human race. Edward James Olmos es un latino, 100% americano, americano, nacido en las fronteras, adentro de las fronteras de los Estados Unidos, pero 100% mexicano, activista, actor, director, productor, padre, hijo, abuelo. Les doy las gracias.